¿Qué es lo que estás planeando, Bael? ¿Qué? Mamá, pues quería preguntarte cómo te había ido con Enrique. Bien, mi amor. Qué bueno, porque mi tía como que comentó algo que habían tenido así como un problema, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, teníamos unas cosas que hablar, pero ya las iremos resolviendo con el tiempo. Bueno, pero no van a terminar o algo así, ¿verdad? Porque no puedes permitir eso. Vicky. No, mamá, es que en serio. Mira, si Enrique está saliendo contigo, no lo dejes. Porfa. Piénsalo bien que podemos estar si tú estás con él. A ver, Vicky. Si estoy cerca de Enrique es porque me parece un hombre muy interesante, con buenos sentimientos. No por lo que nos pueda dar. No, sí, o sea, eso fue lo que yo quise decir. A mí no me importa lo que tenga ni quién sea. Si en algún punto no me siento cómoda, pues no sigo con él y ya. Una relación debe estar basada en el amor, en el respeto. Si no existe eso, pues no tiene sentido. Y eso es lo que me gustaría que recordaras cuando te enamores de alguien. Jamás dejes que te lastimen. Porque el amor no debe de doler. Debe ser algo que te haga sentir bien. Sí, ma. Para mí no hay nada más importante que tu felicidad. Hola, hija. Papá. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Igual, ¿cómo te fue? Ruth. No quiero meterme en lo que no me importa, pero... ¿Cómo van las cosas con Jorge? Ay, papá. Ni siquiera me has contado cómo te fue en el viaje. Cada vez vas más rápido para lo que te importa. Perdón, hija. Es que... estoy muy presionado. No logré resolver nada. ¿Qué te dijo el banco? Estamos a punto de que nos embarguen. ¿De verdad? La deuda es muy grande y tú sabes cómo están las cosas. Estoy tratando de ganar todo el tiempo posible, pero... estamos a punto de perderlo todo. Es por eso que dependo de ti, de tu relación con Jorge. Tienen que casarse lo antes posible. Papá, creo que eso está cada vez más lejos. Además... ¿Además qué? ¿No te gustaría que encontrara a alguien que me quiera de verdad? Alguien con quien pueda ser feliz. ¿No eres feliz con Jorge? No lo sé. Pero no me gusta esta presión. Entiendo. Pero piensa. ¿Qué va a pasar si nos quitan el dinero y la casa, eh? Con Jorge puedes tenerlo todo. Y sé que también puedes ser feliz con él. Está bien. El propósito de estar aquí reunidos es para compartir una misma energía. Para apoyarnos entre nosotros. Poder ser diferentes a toda la gente que está allá afuera. Me hubiera gustado mucho que cuando yo empecé con mi empresa, pudiera haber aprendido de un empresario que me recibiera en un círculo de confianza y que compartiera sus conocimientos. Ustedes lo tienen. Y ahora me entero que están hablando a mis espaldas. Así que si alguien tiene alguna duda sobre Raúl, este es el momento. Me lo puede decir. ¿Nadie? Bien. En ese caso, lo mejor es suspender esta reunión. ¡No! 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 Se los voy a decir una sola vez. Acabo de hablar con Raúl. Él está bien. Está trabajando en la India. Y lo está haciendo por el bien de todos nosotros. Y recuerden que la duda puede crear una grieta muy difícil de reparar. Así que espero que podamos ser y seguir siendo una organización sólida. ¿Crees que sea cierto eso de que habló con Raúl? Tal vez sí. Tu padre se ve un poco más tranquilo. Eso espero. Jorge, hay algo que tienes que entender y es muy importante. ¿Qué? Tu padre me pidió que te explicara si como alguna vez le pude enseñar a él. ¿De qué hablas? Ven conmigo. A San Antonio, bendito. Te lo suplico. Nuria, qué gusto verte. Ay, padre, sí. Es que vine a pedirle a San Antonio que no afloje y que me haga el milagrito. Yo estoy seguro de que si rezas con fe tus oraciones van a ser escuchadas. Mire, padre, lo que pasa es que mi sobrina está a punto de quedarse con el partidazo que le conté. Me gustaría que a Beatriz le fuera bien. Extraño mucho a Juanito, a Vicky. Ojalá pudieran venir otra vez a la iglesia. Mire, si San Antonio me hace el milagro, voy a traer a los tres a ofrecer flores. A ver, Nuria, ¿por qué dices que es un partidazo? Ay, porque ya le dije desde la otra vez que tiene mucho dinero. Y yo te dije que el dinero no es todo. Ay, ya lo sé, padre, ya lo sé. Y yo le repito, ¿cómo ayuda el dinerito? Ay, Nuria, Nuria. ¿Quién es esa persona? Se te hace familiar. Mira sus ojos. Podría decir que sí, pero no lo sé. No es coincidencia que el cuadro te haya llamado la atención. A su rostro, a su presencia, le debemos todo lo que tenemos. ¿Todo lo que tenemos? Es el primer portador de Ba'el. ¿Ba'el? Así se llama uno de los seres más poderosos de la oscuridad. ¿De qué estás hablando? He dedicado mi vida entera a estudiar sus escritos, a leer las señales para que su linaje siga presente en la Tierra. porque en su infinita abundancia Ba'el ofrece lo que para todos parece imposible. Pero, ¿por qué está ese cuadro en este lugar? ¿Por qué lo protege mi papá? Ese cuadro fue la señal que me llevó a tu padre. Él fue el elegido por Ba'el para hacer su vehículo en la Tierra, recibir sus favores y hacer que cada vez más gente llegue a él. A ver, ¿estás diciendo que mi papá hizo un pacto con un demonio? Somos parte de algo que es mucho más grande que tú y que yo. Algo que va más allá de todos. Nosotros somos los hijos de Ba'el. Enrique. Ya sé lo que quieres saber, pero aún no es momento. Está bien. Esperaré. Señor de Martino. En un momento hablo contigo. Siempre es un placer escucharte y contagiarse de tu liderazgo. Si necesitas ayuda, no tiene nada de malo que la pidas. Gracias. Perdón que los interrumpa. Es que es increíble poder tener la oportunidad de estar cerca de dos personas tan exitosas como ustedes. Lo que hace Enrique aquí es darnos oro molido. Nos comparte lo que él sabe sobre cómo ser un gran líder y además nos reúne a todos para ser mucho más fuerte juntos. Y esa pulsera es como la de Gerardo. La de él es de oro. Pero pronto voy a estar ahí porque solo los que hemos entregado la confianza total en Enrique la merecemos. Hacemos que nuestra confianza sea mucho más fuerte. Es un símbolo de que somos fieles, leales y que ponemos a los nuestros antes que a los demás. Nosotros apenas tenemos la de hilo. Bueno, aquí lo que sucede es que solo sus hermanos con el tiempo podrán decir si ustedes son de confianza. ese hilo puede pasar a ser de cuero y después ¿por qué no? Un lugar que es reservado para muy pocos se pudiera convertir en plata. Los dejo hoy con mi hijo. Ve, yo me encargo de ellos. Gracias, Juli. ¿Es cierto que vas a abrir una empresa en Japón? ¿Así es? Eres mi ejemplo a seguir. Si yo puedo, te juro que tú y todas ustedes también lo van a lograr. Gracias. 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 Gracias.